Grupo Cero Televisión Hoy tenemos con nosotros a la doctora Isabel Giral Hola Giral, ¿qué tal Isabel? ¿Cómo estás? Muy bien Un placer enorme tenerte aquí hoy Bueno, es un gusto tener a Isabel aquí porque además yo la quiero mucho y es compañera de SESMI, es vicepresidenta de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa y es acupuntora, médico acupuntora Entonces le vamos a hacer algunas preguntas Bueno Isabel, tu currículum es obviamente mucho más extenso pero bueno, si quieres destacar algo especialmente aparte de que formas a gente en acupuntura también, ¿no? ¿Participas en un máximo? Sí, yo siempre, bueno, he estudiado medicina pero siempre he estado interesada en la acupuntura desde que estaba haciendo tercero en medicina y bueno, esto hace mucho tiempo con lo cual hace mucho tiempo que estoy haciendo acupuntura y que he buscado por todas partes porque cuando yo me empecé a interesar en la acupuntura había poca oferta de enseñanza de calidad y a partir de aquí pues yo me he ido formando y al final yo también he sido formadora y bien, o sea que me ha interesado mucho y he disfrutado mucho también Y has ayudado seguramente a muchísima gente con la acupuntura Quería hacerte una pregunta más general al principio bueno, esta se la hacemos a todos los invitados para que hay que pasar Hablamos un poquito ¿Cómo concibes tú la medicina integrativa? ¿Cuál es lo fundamental? ¿Los fundamentos de la medicina integrativa? ¿Qué te parece más reseñable? Bueno, yo creo que ahora la medicina integrativa le han puesto nombre pero es algo que ya ha estado siempre un poco en mi pensamiento en cuanto a medicina una medicina más empática, más cercana una medicina que sin ponerse en contra la medicina convencional colabora para hacerla más positiva y menos agresiva y una medicina en la cual se trabaja conjuntamente con otros profesionales sanitarios tanto convencionales como no convencionales y que además sobre todo se pone al paciente en el centro del proceso y se le da poder Eso es para mí no solo la medicina integrativa sino la medicina en sí misma Yo he buscado siempre esa medicina Estaba leyendo hace un par de días un artículo de Horton que ha sido director de la revista Lancet durante más de 25 años y precisamente hablaba de la deshumanización de la medicina de lo importante que es volver a tocar al paciente que no se le toca y por supuesto a escucharle, a hablarle y a mirarle y no poner la pantalla de la computadora en el medio Claro, y además es un tipo de medicina que da mucho gusto y que nos hace crecer a todos haciéndola entonces es un trabajo enorme pero también muy placentero y muy gratificante Ese es otro de los puntos que Lancet ya denunció hace unos meses cuando escribió un artículo sobre lo quemados que están los médicos y esta es una de las cosas que sucede no solamente es para cuidar mejor al paciente yo creo la medicina integrativa sino para cuidar también mejor al profesional Claro, así es Muy bien, pues cuéntanos un poquito cómo encaja la acupuntura en ese puzzle que puede ser la medicina integrativa en qué patologías crees tú que puede aportar una ventaja diferencial con respecto a otros abordajes tú que conoces también otras técnicas La acupuntura sobre todo no solo, pero sobre todo basada en la medicina china es una terapéutica muy global que tiene mucho en cuenta las emociones del paciente tiene mucho en cuenta todas las sensaciones escucha mucho al paciente por tanto yo creo que es una terapéutica que casa totalmente con la medicina integrativa que además tiene la grandísima ventaja que no tiene efectos secundarios tampoco tiene efectos iatrogénicos tiene efectos secundarios muy leves tipo hematoma o tipo un pequeño crurito un pequeño dolor pero nada y además esto no tiene efectos secundarios porque tú no introduces ninguna sustancia en el paciente y por tanto yo creo que es un tool una herramienta no me salía en español una herramienta súper útil en la medicina integrativa muy útil que además casa con otro tipo de terapias integrativas y que además tienen muchísima evidencia Estaba pensando precisamente cuando te preguntaba en qué ámbito ves más utilidad la acupuntura pensaba en la crisis de los opiáceos en la crisis que está habiendo sobre todo en Estados Unidos pero ya se está ya se está expandiendo por todo el mundo civilizado y bueno cómo la acupuntura puede ser una opción o por lo menos un coadyuvante para poder disminuir dosis tan importante en estos pacientes que muchos mueren de sobredosis cuando en situaciones extremas de dolor importante está habiendo ese problema que hay una mortalidad altísima de la medicación en opiáceos Claro porque la acupuntura en el ámbito que tiene más evidencia es en el ámbito del dolor y es porque la acupuntura de alguna manera también utiliza los opiáceos pero utiliza los opiáceos propios es decir al poner una aguja de acupuntura tienes una liberación de sustancias algunas opiáceas localmente pero también en el sistema nervioso central y por tanto el paciente tiene casi inmediatamente aunque no estés tratando una patología dolorosa tiene inmediatamente una sensación de liberación y también de relajación muy grande de bienestar pero más interesante todavía este bienestar no viene con una disminución de la capacidad cognitiva es decir que estás más relajado pero también estás más presente más más consciente de todo lo que está pasando entonces esto es es un es una ventaja impresionante de la acupuntura que puede ir muy bien para tratar o para disminuir estos efectos de los opiáceos que se ha regado a toda la población con ellos y que después causan unos problemas de adicción terribles problemas de adicción problemas de extinencia cuando los quieres retirar y bueno la sobredosis mortalidad aumenta la mortalidad francamente en Estados Unidos es un problema que tiene a todo el mundo bastante asustado porque además son medicamentos que no los cubre el sistema sanitario allí y entonces después las deprivaciones los tienen que conseguir en el mercado negro es bastante un problema de salud muy importante nosotros no tenemos el mismo problema de salud a ese nivel pero todavía tenemos sanidad pública de momento pero bueno sí que es verdad que las adicciones y las deprivaciones son muy severas sí y hay muchos pacientes que están tomando por la seguridad o por la sanidad pública pero al fin y al cabo también tienen problemas de abstinencia y no solo de abstinencia problemas de estreñimiento problemas digestivos problemas de náuseas muchos otros problemas eso es y luego están los saínes también con todo su su playa de defectos secundarios gastroelosivos etcétera etcétera o sea que quiero decir que tener una técnica no farmacológica que pueda ayudar a complementar el tratamiento y a disminuir los requerimientos de medicación pues es súper interesante es muy útil y además sobre todo en el dolor crónico que es en el que tenemos más problemas con la población y sobre todo con la población envejecida eso es y polimedicada y bueno todos los efectos cóctel de las medicaciones etcétera claro y tú te has interesado también especialmente y te has dedicado estos últimos años concretamente al campo de la fertilidad y de la acupuntura y me gustaría que nos contaras un poquito porque ahora es una pandemia de infertilidad lo que hay entre todos los tóxicos a los que estamos sometidos las prisas que nos casamos mucho más tarde etcétera pues la fertilidad ha caído en picado y hay mucha problemática con eso y bueno si se puede ayudar también con una técnica complementaria se puede ayudar a varios niveles el primero es porque sobre todo bueno podemos ayudar a mejorar la fertilidad en personas que no están optando por un tratamiento medicamentoso y que no tienen problemas graves en cuanto al aparato ginecológico o urológico o reproductor en los hombres pero en cambio no acaban de conseguir ese embarazo entonces en algunos casos con acupuntura como mejora bastante la vitalidad de los pacientes o la vitalidad de las personas y eso muchas veces la fertilidad tiene que ver con esa falta de vitalidad y desde luego con un estrés añadido constante pero además cuando lo hacemos en clínicas de fertilidad como nosotros que trabajamos en la clínica de Sheos de Barcelona podemos ayudar primero a que el proceso no sea tan no sea tan ansioso porque en sí mismo es un proceso que genera mucha angustia primero por la incertidumbre de si va a tirar adelante después por un gasto económico muy grande también por un sentimiento de culpabilidad de si va a funcionar o no siempre las mujeres especialmente se sienten culpables podemos ayudar a este nivel y después podemos ayudar al nivel de mejorar toda la funcionabilidad del aparato reproductor tanto en hombres como en mujeres porque a veces no es una cuestión de que hay algo que no va mal sino que falta un poco de funcionabilidad falta darle ese empuje a ese sistema reproductor y en ese aspecto la acupuntura va muy bien y los acompañamos en el proceso de estimulación ovárica en el proceso post transferencia embrionaria incluso en el proceso de duelo si no ha funcionado o en el proceso de acompañar el embarazo si ha funcionado muy bien muy interesante ¿no? sí tenéis incluso algo publicado acerca de esto de lo que habéis hecho en Deseus ¿no? en la clínica ¿tenéis alguna publicación? sí hemos estado y estamos haciendo algunos estudios a ver la diferencia con un grupo de mujeres del mismo rango que no han recibido acupuntura y otras que sí y hemos visto que realmente las posibilidades aumentan y sobre todo lo que mejora es toda la cuestión de ansiedad de angustia y de incertidumbre es un poco difícil porque no podemos hacer un grupo placebo en este caso las mujeres van allá y no dejarán que les hagan placebo y por tanto siempre hemos de comparar con mujeres más o menos de la misma edad que no están recibiendo acupuntura por tanto son siempre estudios observacionales que no tendrían tanto rigor científico como un grupo placebo pero es que no podemos hacerlo lo que queramos es que tire adelante ese embarazo deseado claro es así a veces pasa en medicina privada además que tienes ese handicap claro muy bien pues Isabel ha sido un enorme placer tenerte aquí muchas gracias hasta los 15 minutos pasan en un respiro he pasado en un clisplaz pero bueno te voy a llamar más veces si nos dejas y sí seguimos hablando yo encantada pues sí muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte gracias a ti un abrazo a todos esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 917581940 esto esto es publicidad conferencias de psicoanálisis con psicoanalistas de grupo 0 te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en grupo 0 televisión www.grupocero.org 0 no no por no 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 no